Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Lloradas, lloradas por tu capricho Si yo sé que es a ti a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieran los años atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras mi primera caricia Estoy tan seguro que te encontrarías Con el verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Lloradas, lloradas por tu capricho Si yo sé que es a ti a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Este es la música del principio Sonido imperial hasta hoy El principio es un corazón No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro